¡Sagitario! Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Estaré leyendo para ti las cartas del tarot para este final de octubre. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor. Y sería un honor que se suscriban, así que bienvenidos. Vamos a ver qué sale para ti, Sagitario. Veo que este mes de octubre ha sido un mes donde has tenido algunas desmotivaciones, pero te has esforzado, estás haciendo un esfuerzo para levantarte. Veo que estás tratando de animarte de alguna forma y a la misma vez haciendo y creando nuevas ideas. Veo que te va a ir sumamente bien con esa energía de querer renovarte, de querer implementar nuevas estrategias para tu progreso o para tu felicidad. Está tratando de reconstruir algo que se ha dañado, alguna situación que no está concluida, estás tratando de concluirla. Veo que estás tratando de ganar fuerza, estás tratando de hacer estrategias. Y también te veo en comunicación con nuevas personas, las cuales no acostumbras regularmente a conversar con ellas. También veo personas que se están haciendo la distraída, pero que están espiando todo lo que tú haces. Así que toma en cuenta que si tú tienes una red social, si estás teniendo una actividad y la estás comentando, hay personas que están muy pendientes a todo esto y se están enterando de tus actividades, de tus cosas, de lo que tú dices. También hay que ver si tú tienes las personas que verdaderamente puede confiar en ella por la forma que se ve en la carta de que se están enterando de tus cosas otras personas, las cuales tú no estás en contacto con estas personas. También yo puedo visualizar números las cuales dicen que hay una persona celosa, que está celosa porque tú te llevas bien con alguien allegado a ti, ya sea un familiar o una amistad. Tienes que cuidarte mucho porque cuando hablamos de celos, las personas a veces son capaces de irradiar energía negativa o hasta de hacer una maldad. Entonces por eso es la razón que tienes que cuidarte al máximo. También puedo visualizar algunos números que habla acerca de unas personas o unas familias que quieren tener contacto contigo o evolución contigo y tú te ves cuidándote para que no vaya a haber una transmisión de enfermedad en cuestionamiento a los virus que hay hoy día. Así que esa persona se va a sentir mal porque va a decir mira es que no quiere compartir con nosotros o no quiere compartir conmigo y no se trata de eso. Yo veo que estás tratando de evitar los contagios. A la misma vez esto es para algunos de ustedes y para los que no se están cuidando, cuídense mucho porque sale el 12 de espada. Quiere decir que tienen que tener mucho cuidado porque pueden haber personas externamente que pueden traer alguna clase de contagio. También se ve el 1 de basto. El 1 de basto es un papel que llegas a firmar que aparentemente dando una autorización o simplemente llevando a cabo una solicitud. 2. Te veo meditando mucho. Te veo pensando mucho. También durante horas de la mañana te veo levantándote. Durante horas de la noche de pronto te estás acostando tarde. También veo una conversación que vas a tener con un ser allegado donde te llega a dar consejos preocupada o preocupado por ti. También por otro lado veo a esa persona que va a estar mal a nivel de salud o de autoestima. Dice la carta que se contactará contigo y estará en comunicación a través de un teléfono. Y también veo que estarás preocupado por una persona. Esa persona está pasando por un momento difícil en su vida. Estarás en contacto con esa persona o preguntándole a alguien que te dé información de esa persona. Por otro lado sale el número 3 de espada. El 8 de copa. El cual indica que estarás muy pensativo en hacer mudanza o en hacer cambios en tu hogar. Así que algunos se van a querer mudar. Otros simplemente van a querer hacer un cambio en su hogar. Ya sea por necesidad o ya sea por mejoría. También veo a esa persona queriendo comprometer lo que tú dices con otra persona. Tú dices una cosa y esta otra persona añade información a lo que tú estás diciendo de forma que quiere lograr un objetivo convencer a esta otra persona. Veo en la carta que tú vas a estar incómodo o molesto por esa situación pero dice que tú vas a conllevar y a manejar la situación de la mejor forma posible. También se ve una línea donde dice que han habido metas que has tenido, que se han alterado, que no están saliendo como tú quisieras por un desánimo o por una desorganización laboral. Tienes que tener mucho cuidado que tus expectativas laborales no vayan a causar desorganización en lo que tú te has propuesto. Por ejemplo, algunos de ustedes se han propuesto a tener cierta alimentación y no quieren dañar esa alimentación. Otras personas se han propuesto a mejorar su calidad de vida en el amor, su calidad de vida físicamente, en su forma de aprendizaje también puede ser. Entonces están pasando circunstancias como para que no se dé, pero yo te veo con ese esfuerzo, como haciendo un esfuerzo, intentando de que no haya nada que te obstaculice en estas metas. Hay que reconocer que de pronto tú tienes muchos compromisos o muchas preocupaciones las cuales eso se van sumando y terminan haciendo el que tú no tengas un funcionamiento como tú quisieras. Por eso es la razón que tú tienes que mantenerte bien firme y bien fuerte en todas tus decisiones, sagitario. Muy importante. También puedo ver números las cuales dicen que empezarás a percibir circunstancias espirituales, ya sea una presencia, ya sea que viste algo, como dicen, un celaje, una luz, una visión de algo, ya sea porque te haya soñado algo. Y te veo en una constancia de conexiones espirituales últimamente. No es malo. Es muy normal que nosotros como seres humanos tengamos conexión con la espiritualidad porque en el fondo y adentro de nosotros, nosotros somos espíritus. Tenemos un espíritu adentro. Ese espíritu evoluciona desde antes de nosotros nacer hasta cuando nosotros nos vamos para la reencarnación. Así que siempre vamos a estar conectados con la espiritualidad de este mundo. También se puede ver el número la cual les dice que harás el papel de Cupido. Ayudarás a dos parejas a entenderse, a comprenderse. Los ayudará de alguna forma. Y por otro lado se ve la rueda de la fortuna, que lo vemos aquí, con el 9 de basto. 9 de basto. A veces te veo que te sientes limitado, como pensando que tú quieres resolver algo, pero que no te sientes listo o que no te sientes preparado. Es muy importante que tú sigas en esa búsqueda de complementar las cosas, ya sea que tú necesites la orientación de alguien que la encuentre, ya sea que tú aprendas a realizar algo y que lo logres aprender. Muy importante. En el plano del amor. En el plano del amor. Se ve aquí, para los que tienen parejas, tu pareja empieza a buscar la manera de llevarse mejor contigo, de ofrecer algo para ver si se arreglan las cosas. Aunque otros de ustedes, su pareja, ha sido muy fría en sus expresiones, diciendo algunas cosas que pueden ser hirientes. Así que todo depende, porque todos nosotros, del signo sagitario, tienen una forma diferente en sus experiencias. Aquí se ve que algunos están pasando por una situación donde lo que están recibiendo de esa pareja no es una información buena y que de pronto le puede estar lastimando. También se ven números donde dice que aún así esa pareja tendría que buscar la forma de arreglar las cosas contigo, porque de lo contrario las cosas no le iría bien, ya que vemos el 3 de basto y vemos aquí la carta de la luna. Eso simboliza que esa persona estaría divagando, tratando de encontrar una felicidad que no llegaría a su vida en estos momentos. Así que yo lo que pienso es que si tú tienes problemas en el amor, trata de hacerte despojo, trata de hacerte baños. Puedes darte un baño con flor de lavanda y salvia. Lo hierves, espera que se enfríe, lo cuelas y con esa agua te das un buen baño y vas a ver bien te vas a sentir. Si tu pareja está de acuerdo en hacerlo, excelente, lo pueden hacer los dos. Para aquellas personas que son solteras, están teniendo memorias de esa pareja, de esa expareja que te lastimó, que no se portó bien, que de pronto apareció muy feliz con esta otra persona o simplemente dejándote en el olvido. Para estas personas que son solteras, es muy importante que ustedes vean hacia adelante porque en adelante hay muchas oportunidades que no han llegado, que van a empezar a llegar y tú tienes que recibirlas, tienes que estar listo para que lleguen esas oportunidades. Para que nosotros recibamos las suertes, necesitamos estar listos, necesitamos decirle al mundo, al universo, a la espiritualidad, estoy listo. Para que entonces se active la energía y se dé a tu favor. Yo veo que tú eres una persona con una energía muy fuerte a nivel de atracción y que no puedes perder la esperanza en conseguir o en conocer a una persona que sea buena y que sea responsable. Se ve incluso que hay una persona que te piensa bastante, pero esa persona está en una posición la cual no se le hace muy fácil compartir contigo. Y tenemos aquí el número 8 de espada. Eso significa que hay personas que te quieren ocultar algo. Quieren que tú seas ciego ante la verdad y de toda manera tú vas a terminar descubriendo las cosas. Aunque tienes que tener mucho cuidado cómo caminas porque te vas a encontrar con muchas personas que no son leales, que intentan abastecerse a través de ti y que te pueden incluso ofrecer algo que no sea auténtico. Pero eso es muy importante, Sagitario, que tú te des la oportunidad de evolución, que te des la oportunidad de crecer tú mismo, de aprender por ti mismo. Porque hay otras personas que no agradecen o no valoran o simplemente tratan de aparentar algo y a la realidad es otra. Estaré haciendo unos nuevos videos que se va a tratar acerca del amor. Así que no te lo puedes perder. También van a haber otros temas. Suscríbete en mi página para que no te pierdas estos videos que estaré haciendo para ti. Suscríbete ahora y dale a esa campanita que está al lado del botón de suscribirse para que te avisen cuando yo suba estos videos. También les quiero comentar de que yo cuando subo los videos, subo 12 videos juntos de los 12 signos. Y la plataforma de YouTube solamente te anuncia 3 notificaciones por día. Así que cuando yo suba los 12 videos solamente te van a llegar 3 notificaciones. No te van a llegar las 12 notificaciones. Cuando tú veas una notificación ya tú puedes ir buscando tu video que tu video ya está publicado. Que Dios te bendiga y que sean abiertos todos tus caminos. Muchas gracias, Sagitario. ¡Suscríbete!